¿Cuál fue el mejor con el del Borussia Dortmund? No cesó el equipo de ir a buscar al rival en campo contrario, tuvo situaciones en el primero, apareció el gol que nos anularon, apareció la lesión de Xavi, se rehizo a esas dos situaciones buscando generar juego y posibilidades de gol, arrancó el segundo tiempo de la misma manera y jugamos contra un gran rival que está compitiendo muy bien y que obviamente es un rival duro, ya lo ha mostrado durante toda la temporada, Levante. Por ocasiones, por iniciativa, por querer ir a por el partido desde el primer minuto, el equipo ha demostrado que hoy quería ganar sí o sí y así ha sido desde el primer minuto. Hemos tenido muchas claras, ellos también han tenido un par de acciones en las que ha salvado Jan y muy reforzados de esta victoria. Creo que hemos hecho un partido muy serio y yo creo que la gente en el estadio se lo ha pasado bien, ha disfrutado de su equipo y bueno, más allá independientemente del resultado, yo creo que el público siempre nota una energía especial con nosotros y esa energía es que lo damos todo en cada partido independientemente del resultado. Yo creo que el Atlético de Madrid y todos sus aficionados se tienen que sentir orgullosos del partido de hoy, pero del Atlético de Madrid en general porque nos dejamos la vida en cada partido y bueno, hoy ha salido bien e intentaremos seguir por este camino.